Say hello. Hello to my little friend. Una cerveza por favor. Permiso, permiso. Bueno en este momento vamos directito a Playa del Fin y nos agarró un huracán wey, un huracán. Y pues viene el agua y se viene el verbo. Y otra cosa y es interesante si usted viene acá, tiene que ir a la parada de los buses para usted detener el bus, de lo contrario no le haga parada, porque ya nos dimos cuenta que aquí en Honduras, ¿verdad? Día a día. Bueno señores, ya llegamos a la playa y estamos aquí en Playa del Fin, es una playa super genial, ¿por qué? Te puedo decir por qué, porque esta playa es totalmente gratuita y está abierta las 24 horas, como pueden ver que hay un montón de gente por todos lados, vean, gente tomando sol, gente caminando, gente bañando, las gaviotas velando. Y pues es una gran playa, esta playa queda ubicada exactamente unos 20 minutos antes de la zona hotelera, que es aquella que se ve allá en el fondo, no sé si me alcanzará. Pues esa zona hotelera ahí está el vive, y aquí pues aquí inicia el vive, y en serio, se lo digo muy en serio. Entonces, pues vamos a meternos al mar, es un agua super azulita, para que miren qué rico, solo me recuerda a las playas de mi amada Guaná. Bueno, esto lo vean. Playa totalmente gratuita, abierta las 24 horas, ahí hay champitas, esas champitas que están allá son para que vos te quedes, ahí pueden refrescarte, relajarte, ahí arriba, en las partes de arriba, pues puedes encontrar que te vendan comida, ahí está el salvavidas, así que si te vas a ahogar, pues solo grita miogo y ya, cheque, miogo, miogo y cheque. Ya solo queda meternos al mar, señores. Ahora sí, ahí te voy, San Pedro. ¡Fuck! Está helada el agua. Está super helada. ¡Bien! Está helada. Yo digo que mejor retirada, señores. Esta pinche agua está re que te recontra helada, pero vale madre, vamos a ver. ¿Saben qué? Síguenlo, vamos a ver. Voy a meter de un solo. ¿Cómo les explico que el agua en esta playa helada? ¿Qué? 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 ¿Qué Amigos ya pues, la estoy pasando super genial, ya es la hora de salirse, y miren las olas que bella de allá todo, como disfruta la gente ya. Disfrutarla está helada en el agua, entonces, pues, particularmente esta playa del cine es un paraíso de todo a todo, playa gratuita. ¡Vean la playa gratuita! ¡Uy! ¡Ese olas más grande! ¡Ah, yo me voy mejor! Bueno amigos, saliendo ya de la playa, las olas increíbles, enormes, obviamente porque hay mucho viento, pero ¿para qué? Una experiencia increíble, esta playa es hermosa. A pesar de que no está aquel buen clima que uno diga que uno quisiera con aquel sol para broncearse, a pesar de eso, se va a pasar super genial. Y de noche me imagino que ya es otro pista. Nos regresamos por acá, a la zona hotelera. Compre Don Julio en México, por favor. ¡Qué barato! ¿El qué? Don Julio. Reservado, vale $250 pesos. Que equivalen a $350 lempiras por ahí. En Honduras vale como unos $1,000. Y hoy nuestro alero compró un bailey. ¿Qué es eso? Es un alcohol a base de café. Buenísimo. ¿Que en Honduras cuesta? $900 lempiras. Aquí vale como $150 pesos, $200. $250 lempiras. Regalado. Regalado. Oh, perdón. Andas alegre. La mejor parte del viaje. Aquí voy a vivir. El punto es que andamos buscando un lugar donde no nos caiga el agua porque, pues miren, hay lluvias por todos lados. Ya nos agarró la buena playa. Damas y caballeros. Pues miren, ahora ya estamos en la zona viva o la zona hotelera de Cancún. Hey, what's up, man? Hey. Say hello. Hello. To my little friend. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Nada? Una cerveza, por favor. Ay, sí. Eso sí nos perdonan. Una cerveza, por favor. Me llega. Buena onda. Bueno, miren que aquí estamos ya en la zona, en la zona hotelera o como decimos nosotros, zona viva. Estamos acostumbrados a decir zona viva a lo que es, a lo que se refiere. O sea, lo que sería una zona llena de hotelos o discotecas donde, pues pasa de padre. ¿Se ven? Aquí estamos en la mera zona viva. Vamos a hablar un poco de las discotecas que están acá. Esa que está allá que se llama The City. Esa discoteca, oficialmente, es la discoteca más grande que mis ojos han visto. Les voy a decir por qué. Si hablamos en un idioma... Es la más grande de Latinoamérica. En serio. Bueno, no reputo tu dato perturbador. Es en serio. Aquí viene J Balvin, Rey, Costuna. Aquí vienen todos los artistas internacionales. Bueno, solo está, en efecto, es la discoteca más grande que mis ojos han visto. Y... Para darle un ejemplo, es como que ustedes vean el Coliseo Nacional de Ingenieros de Tegucigalpa. Y le pongan varias áreas de consumo. La zona VIP. Tiene tres niveles. Tiene tres niveles. Cabal tiene tres niveles. Y es otro pedo. Tiene un escenario portátil que se baja. Ahí es un solo dembow. Bueno, para contarles que para vos poder entrar a la discoteca tenés que pagar unos 100 dólares. Si no me equivoco. Y... Bueno, a mi me lo ofrecieron a 100. Me quería timar entonces. Me quería timar. Me quería timar, bueno. 60 dólares para entrar a la parte normal. Lo que sí, estando adentro, porque hice un tour ahí medio raro. Me explicaron que la parte dentro de esa discoteca, para estar en la zona Platinum, tenías que pagar una mesa de 2.500 dólares. Efectivamente caballero, el servicio VIP. El servicio VIP que es de 2.500 dólares una noche. Pero es de calidad. O sea, no. Es de Cancún. Yo no te dije lo que está malo, pues. ¿Dónde eres? De Cancún. De aquí, de Cancún. Bueno, saludame a todos los hondureños de Honduras. Hola, hondureños. Tienen que disfrutar. De una manera diferente a la que normalmente la viven en Cancún. No, broma, quédate. Chao. Bueno, ahí está. Ya saben, una discoteca donde la noche cuesta 2.300 dólares la mesa. ¿Para qué? O sea, olvídense de pedo, ¿verdad? O sea, ¿qué harían ustedes con 2.500, con 1.300 dólares? O sea, ¿qué no se haría en Honduras, eh? ¿Qué no se haría, señores? Miren, aquí cuando la máscara, le tomo fotos a la máscara. Otro. Saludos. Permiso, permiso, permiso. ¡El telemismo! Estos son los que ponen limpio este lugar, hermano. Ahora vamos a ir a un lugar muy reconocido. Muchas personas han visto en redes sociales. Miren cómo se toman fotos por ahí. Y bueno, aquí en la entrada del famosísimo y mítico, Coco Mongo. Así es. Miren. Entrada del Coco Mongo. Super genial, señores. Para que vean que estamos adentro de la entrada del Coco Mongo. Vamos a salir de aquí para que me vean cool todo. Otro rollo, otro rollo. Bueno, lo que les quiero enseñar, aparte de este lugar super genial, es ese que se llama Daddy O. Daddy O es una discoteca, también super cara. Esa $60 a $100, depende de lo que buscan a consumir. Pues, justamente el día de hoy, si no me equivoco, va a haber una competencia de camisetas mojadas. Pretendo ir, se lo juro, pretendo ir, pero no sé cómo hacer la economía, ¿no? Es que tenemos otras cosas que hacer acá que realmente creo que vendría más la pena. El punto es de que, imagínese una discoteca que te cueste $60 a la noche, para ver un evento de camisetas mojadas y al final para dar un premio a una mujer. Porque es un concurso que se llama ¿Qué harías para ganarte $1,500? Dicen que ahí hacen de todo, o sea, dicen que de noche, en esa fiesta pasa de todo. Entonces, quizás, y si el Dios del Pariseo me lo permite, pues voy a estar ahí. Pero vean, ahí está algo todavía super genial, que es el Hard Rock Café de Cancún. Así me disto. Está dentro de este centro comercial. Este es un centro comercial super genial. Ahí puedes hacer el cambio de tu moneda. Bueno, ya la parte de adentro es super interesante. Pues está, obviamente, diseñado como para shows, exclusivamente para shows. La gente viene, se toma un café. Hay varias... Hay varios detalles aquí bastante interesantes. Por ejemplo, este. Dice aquí que fue de Adam Levine, de Modern Five. Aquel turi que tenemos que sale ahí. Le perteneció a un integrante de Fallow Boy. Y así tenemos varias cosas muy interesantes de este lugar. Que obviamente le pertenecen a la cultura pop en general. Aquí tenemos una guitarra que dice que... Bueno, ahí me sale... Bueno, aquí tenemos un escote. Aquí tenemos como un escote que dice que fue de Nicki Minaj. Pero lo dudo porque está como muy pequeñito. Entonces, hay que algo no me cuadra aquí. Mírame por acá que hay. Bueno, aquí tiene una salida que esta es la que les va a gustar. Esta salida les va a gustar bastante porque cuando abren la puerta... Pues entras de un solo a este lugar. Que es el mar, señores. Sí. Así, Marito. Miren lo hermoso de este lugar. Obviamente, está un poco nublado. Pero, ¿qué le puedo hacer? O sea, yo no controlo el tiempo. Ahorita está un poco despejado. Hace rato está nublado. Pero vean. Este lugar es maravilloso de todo a todo. Es súper lindo. Súper cool. Me agrada y para mí estar aquí en el Hard Rock Hotel. Es genial. Es como... Es un lugar de esos lugares que vos ves en las películas. Que siempre has querido estar. Pues aquí estoy. En el Hard Rock Hotel. Así que... Yo me despido. Porque tengo hambre. Y me voy a echar un cafecito. A ver qué tal... Qué tan ricos son acá. Cuídense. Lo quiero mucho. Recuerden. Recuerden que se pueden suscribir a este canal de YouTube. Darle click a la campanita. O a lo que usted quiera. No importa. Pues mientras tanto siempre se pegue a este canal. Para ver contenido interesante. Pues pégase. No tenga pena. Yo no muerdo en este canal. Cuídense. Los quiero mucho. Chao. Chao. Chao.